Una pena y otra pena, son dos penas para mi Ayer lloraba por verte, no lloro porque te vi No pases por el puente, no bebas aguas del río Dejes amor despiente como dejas, no es el mío Callate corazón, callate Callate corazón, no llores Callate corazón, callate Callate corazón, no digas nada Callate Una pena y otra pena, son dos penas para mi Ayer lloraba por verte, no lloro porque te vi No pases por el puente, no bebas aguas del río Dejes amor despiente como dejas de ser mío Callate corazón, callate Callate corazón, no llores Callate corazón, callate Callate corazón, no digas nada 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 Cállate corazón, cállate Cállate corazón, no llores Cállate corazón, cállate Cállate corazón, no digas nada Cállate corazón, no digas nada